Seguimos aquí en Expo Vino Wong 2012, nos encontramos en el stand de la Viña Malpó con Milagro Santiago, asesor comercial y someliertos, cuéntame Viña Malpó, que rico, acabo de probarlo, muy bueno. Buenas noches con todos, Viña Malpó se caracteriza por ser una de las bodegas más prestigiosas a nivel chileno, a nivel internacional, tenemos todas las líneas jóvenes, varietales, tenemos la línea blanca, la línea de chardonnay también, y están en promoción ahorita a un super descuento, $24.90, lo pueden encontrar acá en el stand de Wong, y es todo un éxito acá, acá ha salido bastante su producción, ha salido bastante en lo que es calidad, precio, es un excelente vino para disfrutarlo con todo tipo de carne, piqueos, snacks, y están bienvenidos a disfrutarlo y a degustarlo cuando usted guste hasta mañana, ¿no? ¿Dónde puede encontrar el público tu producto, aparte de Wong, por supuesto? Ah, este, trabajamos con la distribuidora de Juan El Curi, está en Chorrillos. Entonces, cuéntame, que acabo de probar, ¿qué sabor tiene, a qué características? Sí, el carmener que usted ha gustado, es un carmener de la zona de Rapel, de la de Valle de Rapel, ¿no? Es una uva que tiene, va a encontrar ahí unos taninos ideales, una estructura bien consistente, tiene bastantes especies marcadas como romero, también tiene lo que es minerales también marcados ahí en el vino, tiene una estructura y el color rojo intenso que le caracteriza bastante. Muchísimas gracias, entonces, el público va a poder, entonces, pues, probar este excelente vino de la viña Maipón.